Nace, impulsa, igualdad. Es la nueva marca de la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física. Esta institución que lleva más de 30 años trabajando ha dado con una imagen moderna para llegar a todo el mundo. Empezamos a ver que necesitábamos un nombre que directamente a las personas, sobre todo a la gente joven, les dijeran, nada más escuchar el nombre, qué éramos y a qué nos dedicábamos. Es una de las reflexiones escuchadas durante la presentación de esta reivindicativa identidad visual en la sede de Fundación 11. Los expertos han destacado la labor de Predif, siempre centrada en derribar muros y construir una sociedad mejor. Estos son los principios que han inspirado el cambio. Impulsa, es algo que tiene que ver con lo de impulsar la silla de ruedas, sin duda alguna. Nosotros que estamos todo el día dándole a la silla, pues tiene mucho que ver. Y desde luego igualdad, es un término que otros grupos de población lo han hecho suyo, nosotros también, ¿por qué no? Porque al final es la principal demanda, la principal reivindicación, en este caso de las personas con discapacidad. Fundación 11 incide en que con esta denominación ayuda a trasladar un mensaje claro a los ciudadanos. Las entidades sociales desprenden dinamismo y eso es lo que impregna sus políticas. Por eso digo que la marca tiene siempre detrás todo un desarrollo de lo que queremos expresar. Lo más importante es cómo hacemos que eso llegue a la sociedad. Predif tiene una trayectoria, Predif tiene un recorrido y esas dos palabras de impulsa e igualdad, no solo es la marca de Predif, sino a partir de esta presentación seguirá siendo el reto de Predif. Este logo pretende capturar la esencia de un legado y de todo aquello que está por venir. Así Predif se ve ahora representado con un icono de colores llamativos, atractivos, que transmiten energía e ilusión. El equipo de diseño buscaba plasmar una actitud transformadora. Y ahí diseñábamos también esa flecha, tanto en la rueda como en la propia palabra igualdad, que es una flecha que también quiere mirar hacia adelante, quiere mirar hacia el futuro y quiere también comunicar toda esta fuerza, toda esta iniciativa que Predif va promoviendo cada día. Lo que buscamos con los colores también fue capturar una serie de características que tienen que ver con Predif y que también veíamos en el proceso que se le querían trasladar a la marca. Y es una visión optimista, positiva, alegre de hacer las cosas y de luchar por conseguir esa igualdad y esos derechos. Este ha sido un día histórico para la discapacidad y el sector social, porque todos tienen claro que hay que seguir dando la batalla. La gran discapacidad está ahí, los grandes problemas que nos afectan a todos y que cada día, si no es de un tipo o es de otro, tenemos que afrontar. Yo creo que siempre es bueno el que se renueve, aunque sea por el nombre de los compromisos que se tienen adquiridos en la organización en la que estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!